Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fermentación intestinal. Bueno, cuando es en exceso, así decimos, son digestiones bastante fermentosas, con algunos síntomas bastante notables. Y tenemos que atenderlos debidamente para que, pues, no tengamos estos síntomas que son muy incómodos. Hay que recordar que, sí, fermentamos algunos nutrientes, algún material alimenticio que no alcanza a ser disgregado por las enzimas. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero, pues, hay materiales que son más resistentes, ¿no? Y que entonces esperamos para su disgregación y, por lo tanto, para su aprovechamiento, esperamos que llegue al intestino grueso. Donde hay microorganismos, o sea, hay bacterias, hay una biota que favorece porque disgrega ese tipo de material. Y claro, es una simbiosis, nos entrega entonces esa microbiota, la presencia de esas bacterias, digamos, amigables, trabajadoras. Son alrededor de 400, así que imagínense, las variedades son bastante numerosas, hasta 400. Y tienen su función, ¿no? Favorecedora. Porque de esta manera aprovechamos más los alimentos. Porque, pues, esta microbiota que le llamamos comúnmente clorointestinal, pues, se encarga de darle aprovechamiento todavía a los últimos, digamos, pedacitos alimenticios que no se han desbaratado, que no se han disgregado y que, por lo tanto, no pudieron hacer, no pudieron ser aprovechados antes de llegar casi a la salida. Bueno, pero, ¿qué pasa si es en exceso esta fermentación? Más de la cuenta. Generalmente, para este tipo de fermentación, pues, se encarga el último tramo del intestino, que es el colon, intestino grueso, su tramo de colon. Pero, de pronto, pues, la fermentación tiene la presencia de más bacterias. Un número más abundante. Y cuando ese número es más abundante, empiezan algunos síntomas que están enseñando, mostrando que hay una incorrección en cuanto a digestión se refiere. Entonces, veamos los síntomas. Voy a percibir una llenura abdominal, como que estoy muy lleno. También puedo presentar dolor icólicos abdominales. Distensión. Cuando tenemos la barriga muy dura, ¿no? Muy inflada. Sí, a la percusión, tocamos con la yema de los dedos, se oye como tambor. Ahora, puede ser que haya una diarrea muy a menudo acuosa, ¿no? Muy acuosa. Muchos gases. Hay síntomas que a veces pasan desapercibidos, o que andamos viendo de qué se trata, porque no comprendemos qué pudiera ser, ¿no? Pero para nosotros en la herbolaria, cuando una persona está obrando, ese es con grasa. Ese es grasosa. Claro, eso alarma, ¿no? Dice la persona, ¿qué me está pasando? Yo estoy obrando con grasa. Pero además, pues, casi ni como grasa. Es la apariencia, ¿eh? Se ven grasosas. Incluso floten el agua. De la deposición. Pues que allá hay grasa. Tiene la consistencia, el brillo. Dice, no, ¿qué está pasando? Y la persona muchas de las veces es muy delgada. Y bueno, eso sí. Le crea la duda. Porque además está perdiendo peso. Entonces, la persona asocia, bueno, tengo mucha grasa que estoy eliminando a través de las heces. ¿Será que por eso me estoy quedando delgada? O delgado. ¿Sí? Más allá de lo normal. Se enflaquece la persona. Puede ser por otros padecimientos más que estén asimismo presentes. Pero, pues, eso es lo que notamos, ¿no? Que tenemos grasa en las heces cuando deponemos. Bueno, pues, significa algo muy interesante, ¿no? A saber. Por ejemplo, el intestino grueso, pues, ya está siendo rebasado por bacterias, ¿no? Que están ayudando, pero ya aumentó tanto su número que hay una proliferación excesiva de bacterias que incluso se presentan en el intestino delgado, ¿verdad? Ya se extendieron, ya subieron, decimos, hacia el intestino delgado. Hay que ver cuáles son las causas. La mayoría de las veces, a diferencia del intestino grueso, el intestino delgado, pues, no tiene un gran número de bacterias. No es común. Entonces, el exceso de bacterias en el intestino delgado, pues, puede agotar los nutrientes que necesite el cuerpo. Aquí está la explicación, ¿no? No hay nutrientes, hay bacterias en exceso y, por lo tanto, pues, ellas se quedan con los nutrientes y nuestro cuerpo, pues, ya no recibe, ya no absorbe, ya no aprovecha. Las células se quedan sin recibir la vitalidad propia que dan los nutrientes muy específicos que requiere. O sea que, en este caso, la persona se vuelve desnutrida. Por lo tanto, en la estrategia que vamos a elaborar, tenemos que considerar, claro, no vamos a utilizar antibióticos para matar bacterias, ¿no? Que son benéficas, hay que recordarlo. Lo que tenemos que hacer es buscar en las acciones terapéuticas, de las cuales disponemos, una acción terapéutica que regule la flora, que le equilibre. Estas acciones terapéuticas tienen una acción bastante interesante. Por ejemplo, cuando faltan, permite que se agreguen. Cuando están en exceso, empieza a reducir. la cantidad para que nada más se aloje en el intestino grueso, porque si invade los nutrientes que requerimos, entonces si acaban con los nutrientes, y es que, pues, van a extenderse hacia arriba, hacia el intestino del gato. Entonces, la persona, en conclusión, como se agotan los nutrientes por esas bacterias que no deben de estar ahí, pues la persona se desnutre. Por eso tenemos que nutrir. Ah, claro. Primero debemos de regular la flora, ¿verdad? Que no esté excedida. Entonces, la descomposición de los nutrientes por el exceso de bacterias, también asimismo, puede dañar el revestimiento del intestino delgado. Esto dificulta, por supuesto, todavía más la absorción de nutrientes por parte del cuerpo. Ahora, vamos a ver qué tipo de afecciones pueden llevar a la proliferación de bacterias en el intestino delgado. O sea, ya se extendieron de regreso del hueso delgado. Bueno, puede ser complicaciones, ¿no? Enfermedades o cirugías que crean bolsas, o sea, abultamientos, obstrucciones en el intestino delgado. Un caso particular pudiera ser la enfermedad de Crohn, que es una inflamación intestinal severa. También hay enfermedades que conducen a problemas de movimiento en el intestino delgado. Puede ser la diabetes, ¿verdad? Puede ser alguna enfermedad inmunodeficiente como el SIDA o bien un síndrome del intestino. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay una cirugía, hay una estirpación quirúrgica de parte del intestino delgado, pues se padece entonces el síndrome del intestino corto. Puede haber liberticulosis en el intestino delgado. Ya ven que eso se presenta como pequeños sacos, bueno, a veces grandes, en algunas ocasiones, en el revestimiento interior del intestino. Estos sacos permiten la multiplicación excesiva de estas bacterias. Pueden ser más comunes en el intestino grueso, pero pueden aparecer también en el intestino delgado. Bueno, generalmente es lo mismo, ¿no? Es irritación. O sea, el intestino está muy irritado. Es lo que hay que atender, ¿no? Porque, pues, percibimos cuando el intestino pues está inflamado es cuando nos empiezan a diagnosticar pues todos los padecimientos que tienen que ver con la inflamación que puede ser gastritis, puede ser colitis, gastroenteritis, bueno, todo el tracto digestivo empieza a inflamarse y entonces empiezan a proliferar las bacterias a tal grado que en lugar de ser benéficas se están provocando diversas alteraciones en la salud del paciente. Diarrea, ¿no? De por sí la persona ya vimos que cuando tiene presencia de bacterias en el intestino delgado pues ya está aquejada porque no hay nutrientes. Ahora, la diarrea es que el cuerpo pues sí reacciona, ¿no? Con irritación pues trata de aliviar, de atender pues refrescando, humectando, sacando bacterias a través de mandar más fluido como más enjuague, ¿no? al intestino para que salga junto con las deposiciones el exceso bacterial. Pero igual irrita, ¿no? Se cae en un círculo vicioso, ¿no? De que las bacterias pues se siguen multiplicando y aparte de que se siguen multiplicando pues la diarrea irrita más en el intestino y eso puede provocar también que la mucosa intestinal se esté digamos deslavando, se esté erosionando, se esté haciendo más delgado hasta que en algunas partes queda sin protección del intestino que es su tapiz y que lo que sucede es que la situación empeora cuando aparecen las úlceras, ¿no? Que es exactamente ya afectada la pared intestinal erosionada hasta que va generando llagas, ¿no? Úlceras que le llamamos y empiezan a sangrar y es cuando ya la persona después pues aparece en su diagnóstico con sangrado intestinal que aún le debilita más de lo que ya está. bien, aquí lo que tenemos que hacer es entender bien cuál es la situación, ¿no? Porque pues la fermentación sí es natural, ¿no? Es una gran ayuda pero como todo, ¿no? Cuando es de más pues ya causa ser una alteración que hay que atender. En este caso pues las plantas que utilizamos tienen que ver con regular una flora que sea benéfica realmente, ¿no? Porque en ocasiones ya a la mera hora es tanta la alteración que incluso bacterias patógenas ya se agrupan se unen ya vencen a las benéficas a las que ayudan a la flora que le llamamos probióticos y está sucediendo de que ya anidan ya están ahí infectando otro tipo de bacterias que pueden todavía afectar más la salud porque pues la parte está vulnerable, ¿no? El tubo digestivo está realmente muy desprotegido si está inmune e incluso pues se confunde, ¿no? Y empieza a provocar este tipo de inflamación que igual puede llamarse de Crohn o síndrome de intestino irritable o cualquier otro nombre que le podamos nosotros acomodar. Sin embargo desde la boca del ano hay una inflamación que habría que atender con nuestras plantas que por fortuna gozan de todas las virtudes que vamos a requerir en este caso para combatir una inflamación pertinaz que ya nos ocasionó que la flora intestinal sobreabunde, ¿verdad? Incluso invada intestino delgado y bueno la persona muy débil, ¿no? Muy cansada muy agotada paliducha sí, se le nota pues que los nutrientes aunque esté comiendo pero pues si tiene diarrea tiene falta de absorción no se beneficia tendrá que beneficiarse atendiendose con una forma muy integral, ¿no? En donde plantas nutritivas plantas reguladas de la flora plantas antiinflamatorias tónicos amargos aquí sí se necesita, ¿no? Porque no les gusta lo amargo a las bacterias que están en exceso en el tubo digestivo y con eso las controlamos bastante bien con esto logramos el equilibrio que buscamos para sentirnos nuevamente con energía a gusto, ¿no? con buenas digestiones satisfechos y con un hambre natural que otra vez haga que recuperamos nuestras fuerzas, ¿no? nuestra energía bien, vamos al corte regresamos bien, continuamos estamos platicando de que en algunas ocasiones pues realmente la persona presenta un cuadro de desnutrición a pesar de que coma bien también muchos gases, ¿no? decimos tiene un estómago fermentoso nos estamos refiriendo claro a esta situación en donde la persona pues tiene exceso bacterial en el intestino principalmente delgado, ¿no? y bueno hay otros padecimientos quizás pero sin embargo el que más destaca es la inflamación crónica bueno puede ser aguda pero a la larga si no se atiende pasa a ser crónica una inflamación intestinal que habrá que atender desde un principio porque ya se va provocando un desorden una alteración en la biota intestinal es así como la persona pues ya presenta diarrea también se va desmejorando se va debilitando se va enflaqueciendo claro le faltan fuerzas y bueno y resulta que a veces no entendemos qué pasa porque la persona pues siempre con diarrea siempre débil todo le hace daño nadie le sienta bien en el estómago y las cosas saludables no las que comemos que decimos esto es saludable no hay error es una cosa natural si es natural por ejemplo una manzana no la comemos pero cuando llega a nuestro estómago a nuestro intestino pues la misma presencia de fermento descompone lo que es nutritivo y no se aprovecha no se absorbe porque ya vimos que en este tipo de padecimiento incluso la mucosa es erosionada porque hay mucha irritación mucha inflamación la persona se la pasa inflamada tiene ardor tiene quemazón siente molestias siente muchos ruidos en el estómago ¿verdad? parece pelea de gato dice la persona cuando al interior escucha pues muchos ruidos así como rugidos ¿no? y bueno es que la persona está cursando con este tipo de padecimiento y tiene que atender la limpieza intestinal regular la flora que sea la que se necesita ¿no? que no esté excedida muchas bacterias que ya están añadidas entonces pues la persona no se la pasa bien incluso empieza a tener manchas en su cara empieza a tener paño o manchas blancas lo que llamamos giotes o en los brazos ¿sí? si notamos la persona le falta vitalidad a su cabello a sus uñas claro se va debilitando está perdiendo nutrientes a veces no se considera que es algo bastante serio ¿no? sin embargo cuando va disminuyendo de peso la persona o va disminuyendo sus fuerzas pues también decimos que está sucediendo y sobre todo cuando la persona está obrando en sus heces la presencia se nota de grasa grasa imagínense bueno que realmente pues es este padecimiento ¿no? ya no está aprovechando nada entonces pues se ve la grasa pero no es una grasa que haya consumido es una grasa que la presencia de tanto fermento es su aspecto grasoso bueno pues lo que vamos a atender es exactamente con qué planta ¿no? vamos a solucionar una de ellas hay muchas que bueno excelente ¿no? que tiene esas propiedades que buscamos que regule la flora que regule la biota que no esté excedida que desinflame ah también tenemos que recuperar la mucosa porque ya se erosionó tanta inflamación pues ya digamos se fue adelgazando hasta que ya hay ausencia en algunas partes de su presencia ya no está entonces buscamos entonces que la mucosa se recupere entonces pues sí por fortuna ¿no? tenemos plantas para ese propósito para que nuevamente se reconstituya o sea se vuelva a formar la mucosa también si hay alguna úlcera que ya apareció en el inter bueno pues también habrá que cicatrizarla habrá que cerrar habrá que dejar que sangre ¿no? si no la debilidad continúa entonces también tenemos que utilizar plantas que regeneren cicatricen plantas que sean estípticas si se les llama que tienen dos acciones en una ¿verdad? deja de sangrar o sea es hemostática y cicatriza ¿no? excelente y esta planta que estamos mencionando el día de hoy cabezona de río pues tiene esos atributos es lo bueno de que las plantas son todo un laboratorio ¿verdad? cada una de ellas es extraordinario cada una de ellas entonces cuando vemos una planta y sabemos acciones terapéuticas pues sumamos qué acciones necesitamos para nuestra fórmula ya tenemos la estrategia ¿verdad? ¿cómo le vamos a hacer? es la estrategia ya conocemos el padecimiento sus manifestaciones sus síntomas sus signos ahora habrá que ir y dar la solución entonces cabezona de río es una planta estupenda que es excelente para que la persona frene el sangrado ulceroso cicatrice reconstituya nuevamente la mucosa acabe con el fermento disminuyendo la población de la infección de bacterias a lo que es natural y normal sin agredir sin destruir lo otro porque es lo que pasa ¿no? si utilizamos algún antibiótico químico pues arrasa con todo quedamos peor disminuir ¿verdad? y de esta manera vamos a lograr tener una digestión correcta adecuada y que además sea de provecho como decimos ¿no? sea provechosa bien vamos a escuchar está con nosotros Jazmín Rodríguez tiene comentarios interesantes vamos a escuchar que nos comenta con su experiencia acerca de esta planta y sus atributos adelante bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente pues la cabezona de río es una planta que vamos a encontrar en lugares que son normalmente húmedos y cuerpos de agua como por ejemplo la orilla de los ríos estanque bueno siempre va a estar al lado de agua y es una planta que proviene de la familia de las asteraceas las cuales pues este nombre de asteracea proviene del término aster significa estrella en griego entonces imagínese si usted ve la flor de la cabezona de río realmente es muy hermosa y puede simular por ejemplo la forma estrellada es de un color amarillo anaranjado muy intenso realmente es muy bella y bueno además tiene muchísimas propiedades ha sido utilizada desde hace mucho tiempo ya para atender todos los problemas de las vías respiratorias sobre todo cuando ya existe alguna congestión por ejemplo las personas que tienen problemas de sinusitis que no lo han podido aliviar ya sea reciente o de hace tiempo que ya tienen este padecimiento que se caracteriza realmente porque el tejido que cubre nuestros senos paranasales se comienza a hinchar o inflamar y pues empieza a dar molestia no podemos sacar todo este moco y se queda estancado los senos paranasales pues están en nuestro rostro se encuentran localizados detrás de la frente detrás de los huesos de la nariz de las mejillas de los ojos bueno son los huequitos que tenemos nosotros en la parte de nuestro rostro que normalmente funcionan para que el aire pues pueda circular a través de ellos y podamos respirar correctamente pero pues que pasa cuando tenemos ahí en esta parte moco estancado y ya lleva mucho tiempo que no podemos expulsarlo pues comienzan a formarse bacterias entonces ya es cuando hay un problema entonces la cabezona de río nos puede ayudar cuando existe sinusitis ya sea aguda o crónica siempre va a comenzar con una aguda porque empieza por ejemplo cuando nos da alergia o cuando nos enfermamos de gripa que es normal que se congestione nuestra nariz pero sin embargo si ya lleva más de cuatro semanas y siente que no puede respirar correctamente es cuando se vuelve una sinusitis aguda y ya comienza la fatiga perdemos el olfato se empieza a inflamar alrededor de los ojos de las mejillas y pues normalmente las personas cuando llegan a esta etapa ya comienzan a buscar una operación bueno pues esto no es necesario porque con la cabezona de río podemos atender perfectamente y de hecho es uno de los tratamientos más efectivos y le podría decir que la herbolaria es de los más rápidos ¿cómo se puede ocupar la cabezona de río para tratar la sinusitis? bueno pues es muy fácil usted va a buscar esta planta pero pulverizada entonces cuando tenga la planta pulverizada va a tomar un poco con su uña de forma bueno la uña va a agregar tantito polvito y lo va a inhalar lo va a inhalar en cada una de las fosas nasales usted va a notar como al poco tiempo de que usted haga esta inhalación todo este moco comienza a salir comienza a salir y bueno esto lo va a repetir usted dos veces al día obviamente cuando usted haga la inhalación no lo vaya a hacer de una manera muy brusca muy fuerte porque la verdad es que simplemente con que usted inhale muy poquito los efectos de la cabezona de río son muy fuertes son muy efectivos entonces a los pocos minutos usted va a notar como va a comenzar a sacar esta mucosidad y bueno esta mucosidad la va a usted eliminar y va a descongestionar todo lo que son sus vías respiratorias toda la obstrucción que existe en las fosas nasales e incluso la resequedad o también podemos ocuparla en manera de vaporizaciones si usted tiene muy lastimadas sus fosas nasales puede poner puede realizar vaporizaciones con la planta ya sabe pone a hervir su litro de agua agrega un poco de la planta y bueno se cubre con un trapito para que pueda usted hacer inhalaciones y de la misma manera eliminar toda esta obstrucción en las vías respiratorias si usted hace poco que se enfermó que tuvo una gripe o que igual aunque no tenga sinusitis siente que no puede respirar que le falta el aire bueno pues también puede aplicarlo de la misma manera y además es una planta que también podemos tomar como vamos a realizar la infusión pero bueno en este caso para cuando nosotros la queremos tomar además de para las vías respiratorias también nos va a ayudar a hacer una limpieza intestinal de la misma manera que funciona descongestiona también nuestro colon todo lo que es el sistema digestivo como lo vamos a tomar pues igual una tacita o una taza antes de los alimentos y bueno este efecto que tiene en el sistema respiratorio lo va a tener en el sistema digestivo cuáles va a ayudar a descongestionar a destapar el intestino las personas que tienen mucho tiempo que no pueden oborar que ya llevan varios días que tienen una molestia que tienen dolor cólicos intestinales que llevan tiempo estreñidos estreñidos pues bueno es una planta que les vaya a descongestionar completamente igual las personas que tienen síndrome de colon irritable que tienen inflamación o dolor abdominal después de comer pueden agregar una tacita de la infusión de cabezona de río y van a notar como su digestión va a mejorar notablemente van a tener una digestión más rápida más efectiva sin ningún tipo de estreñimiento va a eliminar toda la destrucción en el colon bueno y además recuerde que también pues tiene que tener tiene que procurar no hacer comidas muy abundantes porque cuando el colon está congestionado pues le va a costar mucho trabajo que esta que esta descongestión sea efectiva si usted sigue haciendo comidas muy abundantes porque pues se va a quedar ahí la obstrucción entonces durante este tratamiento trate de comer ligero de tomar mucha agua de masticar bien los alimentos y verá como rápidamente con la cabezona de río logra descongestionar todo su colon y su aparato digestivo Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo atender un intestino que pues definitivamente ya está dando mucha dificultad está colapsando necesitamos la recuperación porque necesitamos también pues que se siga recuperando con prontitud para gozar de fuerza de energía de lo contrario pues queda uno muy vulnerable ¿no? por eso las personas que están fragilizadas por otros padecimientos pues fácilmente son presas de alguna infección la solución desde luego es fortalecerse si algo está mal corregirlo rápido de manera natural de manera bondadosa para que no trastoque otras cosas porque luego decimos bueno me atendí de esto y me enfermé de esta otra cosa por lo mismo ¿no? son efectos que por fortuna las plantas no tienen efectos negativos fundarios indeseables no tienen simplemente van solucionando con mucha bondad entonces con mucha certeza claro también vamos a hacer fórmulas cervales a la gente que nos lo requiera vamos a ir con mucho gusto encantados de darle sus fórmulas bien si usted necesita una fórmula con gusto se la elaboramos le agradeceremos que nos diga un correo electrónico a donde enviarla para que así mismo le llegue con prontitud a ese correo que nos va a proporcionar pues nuestras fórmulas que elaboramos que llamamos fórmulas del día las colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de esas fórmulas para que aproveche cualquiera de ellas o bien para que reenvíe a un amigo o bien para que adquiera su fórmula en la tienda en línea puede adquirir las plantas y los suplementos directamente en la tienda en línea para que no salga de casa y además allá mismo le llega a las puertas de su hogar también se envía a una amistad que vea que necesita la fórmula que se la quiera obsequiar pues también así mismo le llega directamente a la persona a la cual usted quiere dar el beneficio bueno nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com .mx www.lavozdelangeldetusalud.com punto com punto mx puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud en méxico bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en charco estado de méxico tienda autorizada en la avenida cautemo 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de las covarrubias estado de méxico teléfono para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada en igualdad bravo 214 subida al primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a coppel el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango estado de méxico zumpango estado de méxico plaza juara número 40 subir primer piso barrio de san juan entre calle mina y josemaría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro de asesoría de bolonia en ecatepec estado de méxico avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c con la san cristóbal centro entre la avenida morelos y avenida insurgentes a un costado del palacio municipal de ecatepec frente a una óptica digo a un lado de una óptica y frente al kiosco corrijo frente al kiosco y al lado de una óptica y el teléfono para informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en xochimilco centro de asesoría de bolonia en avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tríger estación xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal para informes teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 y no se le olvide que contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted no salga de su casa y hable por teléfono y le den su fórmula muy sencillo únicamente tiene que marcar en 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 la atención es de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado y pueden organizarle su entrega de producto a domicilio directamente a su fórmula que llega a las puertas de su hogar a través de utilizar este servicio a este teléfono que acabo de mencionar bien ya tenemos los teléfonos vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula pues ya vimos que es para cuando hay proliferación excesiva de bacterias en el intestino en el intestino delgado se percibe verdad se siente llenura abdominal como que no me cabe nada más cierto dolor cierta molestia cierto cólico también en el abdomen claro hay distensión muy barrigones no diarrea muy a menudo y acuosa en exceso hay flatulencia si hay gases meteorismo y las heces pues están grasosas y he perdido peso bueno pues entonces necesito utilizar un recurso arbolario acertado que me ayude a corregir para que igual nuevamente tenga fuerza porque si no la persona se siente desganada somnolienta apesadumbrada bueno tu estado de ánimo pues es a la baja pues hay que nuevamente levantar para que la persona pues active nuevamente bien haga todo lo que necesita hacer de buen talante no de buen modo de buen gusto bueno plantas ¿cuáles son? anotamos diente de león stevia nogal de macadamia té negro mexicano rosa de castilla cabezona de río nuevamente diente de león stevia nogal de macadamia té negro mexicano rosa de castilla cabezona de río mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso hay que recuperar fuerzas como agua de uso suplementos o cápsulas que vamos a acompañar en nuestro tratamiento té verde estandarizado té verde estandarizado aspartato con complejo B probióticos con vitamina B6 pasto de trigo nuevamente té verde estandarizado aspartato con complejo B probióticos con vitamina B6 pasto de trigo una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bueno y ahora el producto adicional el producto del día que va a ayudar con el tratamiento pero igual se puede tomar solo anticipándose para fortalecer el sistema digestivo si para que no tenga ese tipo de afección más adelante y empieza con algunos síntomas pues hay que tomar este producto que les voy a mencionar también para el sistema inmune pues para agarrar más fuerza para que la gente tenga más vitalidad para que resista mejor las acometidas de esos virus que están realmente bastante desenfrenados que buscan una fragilidad para acomodarse pero no no va a ser nuestro caso vamos a utilizar el elixir con clorofila espirulina y pasto de trigo está poderoso el elixir con clorofila espirulina y pasto de trigo así recuperamos nuestra flor intestinal o bien la limitamos o bien nos fortalecemos bueno tiene muchas ventajas este elixir la clave es 18-10 18-10 un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día hay que hacerlo diario diario al levantarse vasito dosificador antes de acostarse igual diario agarrar nuevamente potencia energía vitalidad frescura bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar atención a la gente que nos llama vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor habla con Julia buenos días con quien tengo el gusto con Julia con tus horas en que te ayudo agradezco mucho tu atención doctor pues es que mire usted estoy preocupada porque lo molesto porque me dijeron que me pues que tengo piedras en la vesícula pero para esto que tengo que hacerme ya una seducía ya en enero le pable me mando me mando una señorita una receta el doctor este paciente pues no me ha hecho efecto que me dio un dolor muy fuerte en la boca de los estómagos que no fue para la espalda y me dicen ya me mandaron sí pero me dicen que son piedras que tengo en la vesícula pero este bueno también tengo un poco de estreñimiento hay que sacarlas gases estreñimiento también sí gases gases sí sí que más soy un poco enojona sí tengo mi edad de 77 años mido 1.48 y este sí y pues ese es mi mi grande problema mi preocupación ¿cuántos kilos pesas? ¿cuántos kilos pesas? ah 50 65 65 65 bueno pues entonces vamos a solucionarlo vamos a sacar las piedras bueno notamos la fórmula para piedras vesiculares utilizamos guamis raíz de nopal copalchi blanco orégano níspero hierba mora por lo siguiente guamis guamis nopal raíz copalchi blanco orégano níspero hierba mora mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor antes de cada alimento antes de cada alimento hay que estarlo tomando bueno vamos a utilizar los suplementos utilizamos ajo en cápsula claro también utilizamos noni morinda propóleo beta caroteno con vitamina A fue lo siguiente fue ajo noni morinda propóleo beta caroteno con vitamina una de cada una se toma vamos a atenderte julia bueno atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con oralia de aquí de san luis potosí san luis potosí si oralia a tus órdenes te escucho le pido a jehová dios que me lo cuide porque hombres como usted que amable es para siempre porque que gentile te agradezco en lugar de decir todo lo acaparo yo voy a aprender y yo soy el que aquí sé no admiro como usted está preparando a otras personas con sus escuelas que hace para que otras personas también capacitadas puedan ayudarnos por eso claro eso se trata aunque jehová hizo las plantas pero usted las sabe aplicar por ejemplo le doy las gracias de mis dos últimas formas que he pedido para mi familia y con grandes resultados tendría muchas cosas que decirle pero ahora quiero una fórmula para mi doctor claro con gusto dime que tienes pues mire tengo este cataratas en los dos ojos ayer me hice un estudio porque hace como tres meses veía así como unas quispitas y tengo los ojos rojos y he perdido muchísimo la visión pero hace como unos 15 días cuando cierro los ojos veo como una raya blanca como una luna blanca de luz blanca que pasa por mi barbilla así de repente como que corre y me duelen los tomates pero es apenas hoy me empezó a doler y me dicen que tengo cataratas en los dos ojos bueno ese es un problema el segundo problema y último es que de las nules para abajo me duelen mucho los pies como que me tiemblan y me duelen las rodillas como siento que me voy a sentar que me siento y como que como patito te falta fuerza mande si que me falta te falta fuerza y así hasta me raspo en las paredes que como que me parto se me ve el equilibrio y hasta me raspo en algunas partes que yo siento que la libro y no la libro no sé si es por las cataratas o por eso pero pues ya ve que tengo osteoporosis entonces bueno pues entonces vamos a atenderla de una vez porque me duelen las rodillas o si es por osteoporosis o o no o no sé que que será este no importa vamos a solucionar que siento mucha falta de fuerza en las piernas si si doctor eso es lo que tengo bueno vamos a solucionarlo vamos a hacer nuestra fórmula para que te recuperes con prontitud bueno ya tengo aquí la fórmula entonces te la voy a mencionar utilizamos bambú chino chaura común bardana mexicana arándano azul fenugreco llantén de agua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como va de uso suplementos utilizamos faciolamina aceite de salmón EPA con vitamina E licopeno menciono de nuevo faciolamina aceite de salmón EPA con vitamina E licopeno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento y también podemos aplicar gotas de miel melipona una gotita en cada ojo miel melipona para uso oftálmico para los ojos gotita cuando te levantes y al acostarte otra vez con eso tenemos para ir favoreciendo que se limpie cristalino me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jasmin rodríguez muchas gracias muchas gracias por tu participación un gusto rodríguez bien me despido con una frase de marcel prost dijo así la verdadera felicidad no consiste en encontrar nuevas tierras sino en ver con otros ojos hasta luego lo visten muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de marcel